Así que con todo el medio de los pechos, la gente que compre el sombrero y la cachucha se les hace un favor de llevar a cabo una pequeña pegada a los clientes para pedir al enviador que ellos tratar de cubrir a estos marientes hombres de caballo y más pegados de señores ganaderos, corporales y infinites y toda gente que la pecho por él. Señor, nosotros los clientes y chorros de caballo no te pedimos favores especiales solamente te pedimos los desvalores y desgreso para organizar nuestras juntas y lazos de cada uno de los garimpeos donde nos estamos en la vida. Mira que tú quieres que vivamos con el único fin de divertirnos y ganarnos el pan de cada día. Tenemos que decirte humildemente que cuando llegue el último y inevitable gran garimpeo para nosotros cuando nuestras piernas por todo y después a su bloque, cuando nuestros brazos no su bloque y el chico todo es el último recable entonces ya un gran desventivo, allá donde todas las tardes serán desnudios y gloria para nosotros. Dos días, fuera gente, fuera cama, vengan los cabezales de caliente y chorros de caballo tu mundo le he dado de bueno. Amén. Amén, señores. Con el permiso de Dios, una bien en el escenario. El aplauso del público. Así que nos ha dejado el desigualdo. Amén. Vengan, señores, con el permiso de Dios, que hoy en esta tarde, señores, agradeciendo por la gente de Chacabra y Dios. El saludo de Villacharriano lo va a hacer, señores. Es un placer que hemos de invitar al centro de Andrés y Corral, aquí en esta subvención de Chacabra y Dios. Y en esta subvención de Escuela de Plata, me refiero a promociones, dos amigos de Atoppa, Yessi Rodríguez, y los recibimos con un fuerte aplauso porque es más bonito. En casa de Dios, Yessi Rodríguez y muchachos, el hombre constante de que en esta tarde agradeciendo de la invitación. Que estemos aquí conmigo, señores, gracias, muchachos. Les saludando por acá a la gente de Chacabra y Nois, que hoy en esta tarde nos estén acompañando, señores. Ahí estamos, justo en placer saludarlos de esta mano, cosa y toda. A uno de ustedes con acá, todo el público aficionado. Vamos a ver, muchachos, vengan a los acercarnos a la gente de Chacabra y Nois 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 y Nois. Suerte para los hombres de caballo y esperemos que de antemano los coros salgan en su corte. Acuérdense que los coros no tienen palabra, que a Ocalá salgan en su tarde, muchachos, porque a los coros de Pancho Gagame. Y los valientes hombres de caballo, sepan trabajar de antemano por acá la jugada y llevar a cabo saliendo las tradiciones. Suerte, muchachos, por acá las tres palerillas. Los muchachos alegres, los fantásticos, los alegrinos y bendiciones para ustedes, señores. Así que vamos a ver si hay más, no nos da su falta, porque acá está la vida y ese. Porque quieren contar también de antemano, señores, a mi Dios Padre, que hoy en esta tarde quiero que estén con todos estos hombres. Porque es difícil trabajar el ganado, muchas veces desde allá arriba. Es fácil criticar, pero solamente el que anda acá adentro sabe lo que se sufre, lo que se batalla. Así que de antemano vamos a pedirle adiós, que hoy en esta tarde nos invitamos todos. Nos la pasen el día, mucho y nos llegan. Nos vamos a ver.